La televisión española saluda a todos ustedes, señoras y señores, desde sus equipos instalados en el Gran Teatro del Liceo. Uno de los triunfos más legítimos e internacionales de Monserrat Caballé es su interpretación de María Estuarda, de Gaetano Donizetti, que protagonizada por ella y junto a un gran elenco de intérpretes les ofrecemos hoy en diferido desde el Coliseo de las Ramblas barcelonés. Entre las innúmeras óperas de Gaetano Donizetti, consideradas hasta hace pocos años como menores, cuando no totalmente olvidadas, destaca poderosamente María Estuarda, por su inspiración, por la belleza de su partitura y por el enfrentamiento, como ocurre en Norma de Bellini, por ejemplo, de dos voces femeninas que a lo largo de toda la obra dispondrán de suficientes momentos como para revelarse artífices principales no sólo de la trama, sino también del éxito de la obra. María Estuarda fue estrenada en el San Carlos de Nápoles el día 18 de octubre del año 1834, obrando en ella la censura por culpa de la reina María Cristina, de aquella ciudad que no halló conforme la acción escénica inspirada en el famoso drama de Schiller. Se modificó la trama y Sabatino cambió sensiblemente el libreto de Bardari. Todo ello no contribuyó precisamente al éxito de María Estuarda, que, como decíamos, hasta nuestros días no ha conseguido el auténtico suceso que su calidad intrínseca merece. De los tres actos que componen la ópera, el primero se desarrolla en un salón del palacio de Westminster, donde los cortesanos esperan la llegada de la reina Elizabeth, quien entra para recibir el homenaje de todos los presentes. Elizabeth piensa en la conveniencia de unir las coronas de Inglaterra y de Francia mediante matrimonio con el soberano del país galo. Y también medita sobre María Estuarda, ex reina de Escocia y en la actualidad prisionera en el castillo de Foderingay. Llega el duque de Leicester, con el que la reina se indispone al percatarse de su conducta cortésí, pero fría y distante, cuando le solicita que acepte el cargo de embajador ante el rey de Francia. De hecho, la reina está enamorada del duque, mientras éste ama apasionadamente a María Estuarda, a quien quiere salvar, sorteando peligros e inconvenientes que los hay. Pese a los cautelosos consejos del buen Talbot, el duque de Leicester solicita a la reina que se entreviste con su prima prisionera, pensando que así serán franqueadas las barreras políticas y personales que las separan. Sigamos pues, señoras y señores, el acto primero de María Estuarda, en el que curiosamente no aparece la protagonista, es decir, Monserrat Caballé, aunque sí, la coprotagonista, Elizabeth, incorporada por la mezzo italiana Bianca Berini. Gracias. 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 El segundo acto nos encontramos en el castillo de Foderingay donde se haya recluida María Estuarda es decir Montserrat Caballé quien con su acompañante habitual Ana que es la soprano Cecilia Fondevila recuerda los tiempos felices en que gozaba de libertad a poco se presenta el duque de Leicester incorporado por el tenor matronés Eduardo Jiménez que previene a María de la inminente visita de la reina Elizabeth quien tomará como pretexto una cacería el duque aprovecha la ocasión para suplicarle que se muestre sumisa porque así será más fácil congraciarse con ella también le anuncia su deseo de hacerle a su esposa desarrollándose así un dúo de amor muy bello aparece la reina acompañada de Lord Cecil que es el baritón de Enric Serra astuto e intrigante caballero y también el cortejo real Leicester solicita el perdón para María Estuarda que se encuentra frente a la reina amparada por Ana y por Talbot que es Maurizio Mazzieri. Mientras este aconseja a Elizabeth que acceda al perdón Lord Cecil indica todo lo contrario. Cada vez más convencida de que el duque está enamorado de María la reina desechando la sumisión de la Estuarda que llega a postrarse de rodillas prorrumpe en una cruel invectiva contra el honor de María Estuarda acusándola de adulterio y de ser la responsable del asesinato de su esposo. Ante tal afrenta María Estuarda contesta altaneramente llamando a la reina mujer impura y bastarda lo que en definitiva sellará su sentencia de muerte. Sigamos pues señoras y señores el acto segundo de María Estuarda de Gaetano Donigetti desde el Gran Teatro del Liceo y en diferido. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! 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 En diferido y desde el Gran Teatro del Liceo, María Estuarda de Gaetano Donizetti, un auténtico mano a mano interpretativo entre Montserrat Caballé y Bianca Berini, María y Elizabeth respectivamente. El acto tercero y último está dividido en tres cuadros que ustedes verán sin solución de continuidad. En el primero de los cuadros, tras vacilar momentáneamente e instada por Lord Cecil, la reina Elizabeth firma la sentencia de muerte de María Estuarda. Y cuando el duque de Leicester se lo recrimina, ella le advierte que deberá presenciar la ejecución, despechada como está, por no ser correspondida en su amor por Leicester. En el segundo cuadro, María Estuarda espera el momento de ser ajusticiada, asistida por Talbot, tras haber rechazado la propuesta de Lord Cecil en el sentido de que un ministro anglicano le acompañe hasta el patíbulo. María es católica y no quiere renunciar a su religión. Talbot, que ha tenido que ocultar su condición de sacerdote católico, efectivamente lo es, la atiende espiritualmente y le da la absolución. El tercer y último cuadro comienza con una bellísima plegaria que reza María con un grupo de fervientes seguidores, tras de la cual, y luego de despedirse de Leicester y de proclamar su inocencia y su gran amor y fidelidad a Inglaterra y a Escocia, sube al patíbulo para ser ajusticiada. Giuseppe de Tomasi, escénicamente, y Armando Gatto, concertándolo todo, dirigen, señoras y señores, esta magnífica versión de María Estuarda, de Donizetti, que protagoniza Montserrat Cavalli. Gracias. 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 Gracias.